Hola a todos, este es el video de juegos destacados de esta semana en esta oportunidad he seleccionado algunos juegos muy adictivos, en su mayoría son nuevos y son juegos que tienen una excelente calificación en Google Play aunque no son juegos que tengan gráficas pues así de lujo, gráficas impresionantes son juegos que logran enganchar por su contenido la verdad que si tú juegas cualquiera de estos juegos que vas a ver a continuación vas a quedar totalmente adicto y antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal y me sigas en las redes sociales que aparecen en pantalla también recuerda darle like a este video pues para apoyar todo esto que hago aquí en YouTube recuerda que en la descripción del video puedes descargar estos juegos bueno y comenzamos este video con este juego que se llama Astra un juego donde la diosa de la luz tiene que enfrentar a la oscuridad y vamos a ver que estamos manejando a este personaje y tenemos que llevar diferentes misiones en diferentes planetas acá mata un lobo y vemos que los planetas tienen como unas órbitas y tenemos que saltar para llegar a ese lugar y así ir pasando el juego cada planeta tiene diferentes trampas o enemigos que podemos eliminar pero también tenemos que tener mucho cuidado porque estos enemigos también nos pueden hacer daño vemos que acá hay como unos lobos, acá salto y cambio de planeta voy recolectando como una especie de monedas en forma de girasol y acá hay una trampa, vemos que me afectó y vemos que en la parte superior izquierda tengo mi salud o mis corazones más bien vamos a ver donde caemos, caemos acá, rebotamos hacia acá el juego gráficamente está genial, la verdad que está muy bien diseñado y es un juego así lleno de aventuras y misterios así que es un juego recomendado, tiene una calificación de 4,6 así que es un juego que está encantando morí pero bueno, te lo recomiendo para que lo descargues y lo instalas en tu teléfono y seguimos con este juego que se llama Mecorama un juego que tiene una calificación de 4,8 así que es un juego para descargarlo obviamente es gratuito y tenemos que manejar a este robot y ayudarlo a bajar de esta especie como de edificio vemos que es un edificio que tiene muchas cosas muchas puertas y muchas entradas así que tenemos que ayudarlo a salir así que lo meto por acá para que podamos ingresar a este lugar y vemos que tenemos que llegar hasta el punto rojo para activar el punto rojo y así pasar el nivel así que vemos que subo esta especie como de bloques lo subo hasta acá y le digo al robot que se suba para que pueda bajar y ahora sí, vámonos por estas escaleras hacia este lugar de acá vemos que gráficamente el juego está muy bien en tercera dimensión salgamos por este otro lado de acá y vemos que acá hay otro bloque el cual me va a ayudar a pasar a este lugar de acá ahora bajo por donde bajo ok, bajo acá vemos las escaleras que están en este sitio y ahora sí voy al punto rojo y qué pasó finalicé el nivel ahora presiono acá selecciono otro nivel y comienzo a jugar la verdad que el juego está muy genial lo mismo tienes que hacer llegar al punto rojo y de esta forma vas a ir avanzando en el juego que la verdad es muy lindo descarga lo gratuito tiene una calificación de 4,8 seguramente te va a encantar y seguimos con un juego muy adictivo y se llama vacaciones de pesca un juego que tiene una calificación de 4,4 y además es descarga gratuita y se trata pues obviamente de pescar diferentes peces o sea, cada pez tiene un peso dependiendo del peso te dan una cierta cantidad de dinero y a medida pues de que tú ganes dinero pues vas a ir comprando nuevas herramientas para que tú agarres más fuerza a la hora de pescar para que compres un yate mejor o para que actualices todo tu equipaje de pesca vamos a ver vemos que este pescado está algo difícil y vamos a ver cuando lo pesque cuánto me dan lo agarre me dan 185 lo vendo me pagan y vemos que acá en esta cajita de la parte derecha yo puedo actualizar mi equipo puedo actualizar la caña de pescar acá la actualicé y puedo actualizar otras cosas para que mi pescador sea mucho más profesional lanzo nuevamente la carnada y vamos a ver que logro agarrar cuando tú agarras un pez simplemente presionas en la pantalla varias veces hasta que lo logres llevar hasta donde tú estás y así pues queda totalmente pescado tiro nuevamente y vamos a ver bueno, está muy grande esta está muy grande y vemos que acabó con la carnada por eso tú tienes que actualizar tu carnada para así pues poder capturar a estos peces grandes vamos a ver si lo puedo agarrar acá vamos a ver qué pasa y bueno, no, no va a saltar así que es un juego muy recomendado y muy adictivo así que descargalo gratis desde Google Play y continuamos con este señor que se llama Maluk Maluk es un personaje oscuro que tiene que guerrilla en un mundo de tinieblas y vemos que aparecen diferentes enemigos oscuros también a los cuales tenemos que aniquilar con nuestra arma en este caso tengo una espada le metió un batazo y yo le metí un espadazo así que brinco y me meto por acá vamos a ver qué pasa y acá hay púas y me chuse y vemos que en la parte superior en todo el centro están unas cabezas de calavera o de esqueleto y esa es mi vida me meto por acá y descubro nuevo territorio y subo nuevamente acá agarro un cofre agarro un corazón y sigo dañando esto porque es territorio nuevo bueno acá hay como unos bichos que salen de la tierra así que voy saltando Maluk también tiene doble salto y acá recolecto algunos ítems es un juego de aventura genial un juego de plataformas bastante bueno bueno acá hay unas monedas vamos a arriesgarnos ay me cascaron y te lo recomiendo para que lo descargues y lo instales en tu teléfono es un un juego oscuro pero adictivo muy adictivo te diría yo y vemos que este personaje también tiene la capacidad de lanzar un poder ya sea de fuego o de hielo vemos que acá lancé este poder de fuego y vamos a ver si logro quemar uy una sierra bueno no me quemaron fue a mi es un juego gratuito tiene una calificación de 4.6 así que es un juego muy recomendado y muy destacado para que te diviertas por horas en tu teléfono Android descargalo y disfrútalo bueno y de los mismos creadores del popular Subway Surfers llega este juego que se llama Blade of Burning un juego tipo running la verdad bastante adictivo y entretenido y vemos que acá somos como una especie de caballero que tiene que aniquilar a diferentes bichos que aparecen mientras vamos recolectando diferentes monedas acá hay un gordito que tiene un saco un saco de dinero obviamente así que hay que darle para que lo suelte este juego tiene una calificación de 4.7 es un juego que a mucha gente le ha gustado obviamente por recomendación del éxito que sacó la compañía desarrolladora de este juego entonces como la primera versión fue un éxito entonces su juego nuevo también se está postulando para ser uno de los más descargados y más exitosos de Android en este año así que es una buena recomendación un juego muy adictivo en la parte superior podemos encontrar nuestra vida o nuestros corazones es un juego muy emocionante así que descargalo gratis de Goldplay además tiene una buena calificación y seguramente te va a gustar y te va a dejar adictivo por mucho tiempo descargalo y disfrútalo que está genial vemos que acá pasamos a otro mundo pues yo iba a parar el video pero vemos que pasé del mundo así que vemos que las cosas se van volviendo mucho mejor descargalo bueno y continuamos con este juego nuevo que se llama Día de la Independencia jugarán ustedes juzgarán ustedes el juego me ha parecido muy bueno este tipo de estrategia está en español y vamos a jugar después del diálogo acá me dan las instrucciones vemos que yo comienzo a disparar y las peleas son por turno vemos que atacan ahora los enemigos y yo empiezo a atacar ahora si simplemente presiono al enemigo que quiera ya sea el verde o el rojo lo selecciono y comienzo a disparar también antes de disparar puedo seleccionar el ataque vemos en la parte inferior izquierda derecha que podemos seleccionar el ataque que queramos y lo lanzo de esta forma ataco a mi enemigo ahorita mi enemigo me devuelve su ataque y estamos nuevamente perfilados así que selecciono este primer ataque y selecciono al enemigo rojo lo ataco ahora selecciono este segundo ataque y selecciono al enemigo naranja fue un impacto bastante fuerte y lo derroté y ahora de igual forma seleccionando otro ataque selecciono al rojo y nuevamente lo ataco con este otro otra nave que tengo acá y ya falta poco para que quede totalmente eliminado ¿no? vemos que ya falta poco el ataco yo también estoy a punto de morir y de esta forma paso el nivel es un juego que me ha gustado un juego de estrategia y peleas por turnos bastante recomendado así que descargalo gratis bueno aquí finaliza este video y espero que te haya gustado recuerda compartirlo con tus amigos y en tus redes para que más personas puedan conocer estos juegos adictivos para su teléfono Android si el video te gustó ya sabes apóyalo dándole like si es la primera vez que es un video de Happy Tech te invito a que te suscribas a este canal síganme en las redes sociales que aparecen en pantalla muchas gracias por ver este video hasta la próxima que te esté muy bien y recuerda estos son juegos adictivos para tu teléfono Android esto es Happy Tech Happy Tech